Nosotros en primer lugar acompañados con la gente de Asociación Cooperadora que estuvo dispuesta todo el mes de enero para reacondicionar todos los ambientes de la escuela en primer lugar haciendo los arreglos de paredes y pintando aulas y galerías y por otro lado se ha tratado de reacondicionar lo que es los hilos rasos por un lado hay hilos rasos en PVC y por otro lado hay yeso y también se ha tratado de ampliar lo que es el desagüe que nos generaba un poquito de problemas así que bueno, la gente cooperadora estuvo muy abocada en el mes de enero para poner en condiciones a la escuela Graciela, ¿alguna otra obra que se ponga en marcha en este 2019? ¿Algún proyecto que tengan en cuanto a este tema edilicio en conjunto con la cooperadora de la escuela? Está pendiente lo de la escalera que ya han iniciado la obra, han terminado una gran parte pero faltan algunos otros detalles que tienen que ver con la planta alta y la escalera es decir, faltan algunas cositas para terminar todavía Bueno y eso se va a ir viendo digamos durante el transcurso de este año recordemos que bueno, la cooperadora funciona con el aporte de cada uno de los alumnos que hace de manera no obligatoria Sí, es verdad, yo creo que todo lo que se ha logrado y todo lo que se ha invertido en este mes de enero fue justamente por eso, con los aportes de las familias que eso lo valoramos muchísimo y agradecemos y bueno, fundamentalmente fueron fondos de asociación cooperadora, no hubo ningún FANI y por otro lado, sí, uno de los beneficios que ya se pone en marcha es un bono de contribución para cuyo premio son los huevos y figuras de Pascuas figuras de chocolate, perdón y bueno, ya esta semana ya se va a dar la venta, digamos, de numeritos y viene bien que ustedes estén presentes acá para aclarar de que muchas veces se hacen beneficios y hay otros que usan el nombre de nuestra escuela para sacar su provecho de todas maneras, lo que sí quiero confirmar que a partir de hoy la asociación cooperadora tiene a la venta numeritos de 20 pesos para el beneficio de Pascua Es importante entonces destacar que cada beneficio que realiza la cooperadora de la escuela bueno, lleva el sello y se pueden enterar por distintos medios de comunicación ya sea de la propia escuela o medios oficiales justamente para prevenir este tipo de cuestiones que ya han ocurrido años anteriores de que bueno, diferentes personas utilizan el nombre de la escuela para realizar beneficios propios Sí, sí, así es, cada numerito tiene el sello de la escuela eso es muy importante como para que darle, genera confianza a la comunidad a la hora de colaborar, tienen un sello de la escuela y una notita donde va el mensaje de cuáles son los premios, cómo deben adquirirlos Karina, en cuanto a la matrícula con la que cuentan este año la cantidad de ingresantes con las que cuenta la escuela Mariano Moreno bueno, ¿cuál es el número aproximado y si es mayor o menor que el año anterior? Buenos días, sí, la cantidad de ingresantes estamos dentro de los 315, 320 alumnos y es una matrícula que va fluctuando en el tema de los distintos por ahí movilidad de la población, ¿no es cierto? hay niños que por ahí emigran del campo a la ciudad como de la ciudad del campo y bueno, en estas primeras semanas se están reajustando, digamos todo lo que tiene que ver con la matrícula de la escuela ¿cómo se divide en diferentes secciones, las aulas A, B, cuántas divisiones tiene cada grado? cada grado cuenta con dos divisiones de A y B de todas maneras, el tema de las divisiones de los grados es más bien administrativo porque siempre tratamos de trabajar la unión de los grupos que los grupos hagan trabajos coordinados, que se integren entre los niños y los docentes para poder ver una interdisciplinariedad y una visión más globalizada de los aprendizajes En cuanto a la temática educativa para este 2019 el plan mediante el cual van a trabajar es el mismo del año pasado desde el Ministerio, ¿hay nuevas temáticas que pretenden abordar con los chicos en este 2019? Todo año se proyecta y es un desafío constante y va mutando ya sea por los intereses de los niños, por el interés y por la situación que nos encontramos económica, social Los que son proyectos áulicos se van pergeñando junto a las maestras con los niños respetando lo que son las áreas curriculares que están jurisdiccionales sobre los NAP, los NIP, los NIP que tenemos ya prediseñados pero se van tratando de ir generando proyectos que sean motivadores y que se vayan integrando todas las áreas Si de los programas provinciales seguimos con ESI, con las tertulias geológicas y todos esos programas, ferias de ciencias que son ya programas provinciales al que la escuela debe responder y ya tenemos un cronograma prefijado o sea, no te puedo precisar solamente las fechas pero ya está prediseñado que en este año se van a concretar Bueno, entonces el hecho de que apunten en la transdisciplinariedad en lo que es este año estaba bueno, es algo que varias instituciones educativas ya lo han implementado y llama mucho la atención de los niños por ahí el hecho de empezar a trabajar no solamente en una materia específica sino desde esa materia poder incorporar diferentes temáticas Claro, por supuesto, la mirada tanto del docente, de los niños las habilidades y competencias de todos los niños no es única o sea, uno la pone en juego en todo momento y uno no puede en estos momentos sesgar de tal área, tal materia o sea, la vida es globalizada y todos utilizamos de todos y las competencias se forman en conjunto no se puede dar algo por separado Es una nueva visión que hace ya años se viene dando pero que difiere a lo que era la enseñanza educativa tradicional Exactamente, exactamente hace varios años que ya venimos trabajando sobre esto y los resultados son muy buenos y la segunda fase es importante así al de la época y y y y